Ahí se ve bonito como es Vamos a ver si la cuerda, vamos a decir Si quieres la separación Te fuiste feliz que para siempre Me quise morir porque te perdí Sabiendo que ya no iba a verte Ya casi termino el dolor Y también las ganas de verte Y ya casi, ya acuerdo de ti Por poco saliste mi mente Vamos a ver si quieres Quiero ver el amor que siento por ti No sé cómo ser, no termina En vez de hacerlo desvanecer Y no de mi cuerpo masiva Por eso no se va y se la he encontrado Para de mi ser poder borrar El tiempo que por ti siento No lo he podido lograr Y en ese ritmo Hacemos tromita para el mundo De nada, Rodrigo Con esos bonitos corazones No No No